Fish es pez, pescado. Como ya deben saber, nosotros tenemos dos palabras para describir al animal. Cuando está en el agua es pez, y cuando es capturado y fuera del agua, pescado. En inglés no hay esa distinción. Tanto pez y pescado se traducen por fish. Pero entonces, ¿qué es fishy? Pues, algo que se parece a un pez o que huela a pescado. Tiene un fuerte olor a pescado. It's got a strong fishy smell. Sin embargo, fishy también se usa mucho en un sentido figurativo. Cuando queremos decir que algo es sospechoso. Recuerden, aquí no hablamos de personas, solo de situaciones. Es bueno recordar esta imagen en donde ponemos esta cara cuando sentimos un fuerte olor a pescado. También ponemos la misma cara cuando algo es sospechoso, nos huele mal. Esta es la oración más popular con fishy. Hay algo sospechoso que está pasando aquí. There's something fishy going on here. There's something fishy going on here. Si lo desean, también pueden usar la palabra que se asemeja más a sospechoso. Suspechoso. There's something suspicious going on here. Todo este asunto me parece sospechoso. The whole thing seems fishy to me. Si quieren expresar, aquí hay gato encerrado. Pueden decir, something's fishy. Hay otra popular expresión con rata, rat. Literalmente, huele una rata. I smell a rat. I smell a rat. O también podemos usar esta otra frase. Literalmente, eso se siente un poquito sospechoso. That feels a bit sketchy. Sketchy es otra palabra por sospechoso. ¡Gracias!